El tiempo, el tiempo pasa lento Y a pesar de todo me dices que ya no vendrás Y es peor El cuento, me nubla el pensamiento Y a pesar de todo me dices que ya no vendrás Y es peor Y sin embargo Las cosas vida mía van cambiando Yo te espero paciente como ayer Paciente como hoy Y entre tanto, el reloj vida mía va contando Va girando y me dice que al amanecer quizás vendrás Te espero No sé por qué te espero Y a pesar de todo me dices que ya no vendrás Y es peor Y sin embargo Las cosas vida mía van cambiando Yo te espero paciente como ayer Paciente como hoy Y entre tanto, el reloj vida mía va contando Va girando y me dice que al amanecer quizás Cuando yo sueño Yo espero que volverás Y el tiempo pasa y no se da Y sin embargo Las cosas vida mía va contando Las cosas vida mía van cambiando Yo te espero paciente como ayer Paciente como hoy Y entre tanto, el reloj vida mía va contando Va girando y me dice que al amanecer quizás vendrás No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué